lluvias de gloria eterna como dice astutos como que serpiente esta es una palabra hermanos que hay veces nosotros creemos que la serpiente en la biblia como se habla de la serpiente antigua creemos que la serpiente es mala y que todo lo que la biblia habla de la serpiente es mala si la biblia se refiere en muchos textos a las víboras a las serpientes cuando se atribuye a pecados astucias de la gente mala se le atribuye pero también hay textos donde habla bien de la serpiente ¿sabían eso? vamos a mirar la primera cita el inicio de la serpiente y el problema con la raza humana porque como ya le dije no es solo que era la serpiente era mala lo que pasa es que Satanás se personifica en la serpiente o sea se toma, se deja influenciar la serpiente por el enemigo por el diablo y usa una de las virtudes de la serpiente para hacer caer a la raza humana y llevarlos a la muerte dice pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho diga era astuta más que todos los animales que Dios había hecho y hay que seguir la cual dijo a la mujer con que Dios ha dicho no coméis de todo árbol del huerto y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis esa sola frase fue clave sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal entonces ya como les dije hermanos fue Satanás quien influenció a la serpiente usó una de las virtudes de la serpiente para hacer caer a la raza humana y llevarlos a la muerte ahora vamos a ir a la siguiente cita miremos acá una frase porque hay veces como yo les dije ahorita lo de la serpiente creemos que todo es malo y Jehová dijo que es eso que tienes en tu mano le dijo a Moisés y él respondió una vara y le dijo échala en tierra y él la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella entonces dijo Jehová Moisés extiende tu mano y tómala por la cola y él extendió su mano y la tomó y se volvió a convertir en su en una vara en su mano por esto creerán que se te ha parecido Jehová el Dios de tus padres el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob ¿cómo así? no todo es malo de la serpiente ¿cierto? o sí acuérdese que cuando él va a Egipto y le dice que le dé una señal él arroja la vara y se convierte en serpiente luego los brujos los hechiceros del rey también botaron sus varas para decirle mire nosotros también las podemos hacer y la botaron y también se convirtieron en serpiente pero ojo la serpiente de Dios se trago ¿qué? a ella no era la serpiente antigua dice que la serpiente en la cual había convertido la vara y ahí volvió y la convierte Dios acuerde que la serpiente era ¿qué? astuta de la serpiente ¿qué hizo? se comió las serpientes del enemigo hay veces esto no lo vemos en la Biblia pero hay una hay un texto bíblico que es una cáusula de mucha sabiduría y tiene que ver con la serpiente entonces cuando dice que el hijo de Jehová tomara por la por la cola porque acuérdese que ahí fue un milagro convertir la serpiente la vara en serpiente fue el primer milagro que Dios hizo para hacer que Moisés creyera en ¿quién? en que Dios tenía el poder y lo iba a usar y lo iba a respaldar en la misión que Dios le había encomendado y para eso ¿usó qué? una serpiente parece raro ¿cierto? porque hay veces como cristianos creemos que ¿sí? solo la serpiente en la Biblia se muestra como mala pero resulta que no entonces vamos a la siguiente cita donde Dios vuelve y hace otra serpiente y Jehová dijo a Moisés hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una vara y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá tremendo esto ¿cierto? y nosotros hay veces que no creemos estas cosas o no las logramos ver de esta manera porque siempre creemos que la Biblia solo habla de la serpiente como madre y la otra en el Nuevo Testamento también dice que así como levantó Moisés la serpiente en el desierto para que tú el que la mirara viviera que así mismo el Señor el Espíritu levantó a Jesucristo de entre los muertos para dar vida a la humanidad aló estamos hablando de qué de la serpiente esta serpiente la pone Dios yo creo que usted diría oiga pero Dios como se le ocurre convierte en una serpiente sí cuando la serpiente la quiso caer allá pero acuérdese que fue influida ¿por qué? por Satanás pero la Biblia dice que era un animal más astuto más prudente más cauteloso que todos los animales del campo no era cualquier animal y aquí usted ven como la usa Dios para sanar porque la gente la picaba a las serpientes ardientes y morían entonces Moisés va a Dios y le dice Señor ¿qué hago? porque la gente está muriendo o sea hay muchas serpientes y están picando a los israelitas y se están muriendo los que pican mueren muy fácil hazte una serpiente ardiente y póngala en una vara y al que lo pique que la mire y se vivirá impresionante dígale que está a su lado una serpiente bueno ahora si vamos a ir a la cita de la enseñanza Mateo 10 16 la siguiente cita mire esta cita tan tremenda aquí y aquí yo os envío como ovejas en medio del ojo sé pues prudentes como serpientes impresionante que Dios le diga a la iglesia a la iglesia de Dios que sea astuta como serpiente a los hijos de Dios ¿no le parece raro? astutos como serpientes y sé pues prudentes como serpientes esa palabra prudentes quiere decir lo mismo en los originales astuto astuta que es la misma frase que vimos en Génesis capítulo 3 1 astuta sé pues astutos como serpientes y sencillos o mansos como palomas esa es la clave de ese texto porque el resto mire lo que dice Dios el Señor y guardados de los hombres porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas los azotarán y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa mía para testimonio de ellos y a los gentiles sigan más cuando os entreguen no os preocupéis por cómo quedabais de hablar porque en aquella hora os les será dado que debéis decir sólo hasta ahí todo el texto que hasta ahí simplemente le está diciendo al Señor vengan para acá así como la serpiente es tan astuta quiero que ustedes lo sean ¿por qué? porque van a enfrentar muchos peligros muchos problemas en la historia en la historia en que se va a mover mi pueblo van a ser entregados en las sinagogas azotados tal vez irán a las cárceles entonces les dice el Señor va a haber mucho peligro por eso sean astutos como serpiente les dice el Señor pero sean mansos como palomas que es la otra cualidad yo he escuchado gente que habla de la astucia de la serpiente pero se le olvida la otra parte a prudentes mansos como palomas entonces vamos a ver las cualidades de estos dos animalitos y por qué la serpiente es tan astuta y por cómo se ve que sí lo es el Señor que la hizo sabía que la serpiente era un animal supremamente astuto y mire esto yo estuve investigando y resulta que la serpiente es tan astuta y lo ha sido no es que porque al haberla usado Satanás y haberse dejado usar para traer la muerte a la humanidad fue maldita pero su cualidad no la perdió no la que no la perdió y resulta que este animalito se ha acomodado en la historia de la humanidad y del planeta se ha adaptado ha sido tan astuta que ella puede vivir en el agua salada o sea tiene la astucia para poder vivir entre el agua salada en el agua dulce es tan astuta que puede vivir en los desiertos donde aparentemente no hay pero ahí hay serpientes puede vivir en las rocas donde aparentemente no hay nada puede vivir en la selva y como hay animales hay veces en las selvas que hay hay animales depredadores de serpientes también ellas aprendieron a volar ¿sabían eso? que una serpiente aprendieron a volar y yo no sé cómo se enfocan pero logran saltar de un árbol a otro para no bajar al piso a ver mira el que está su legale astuto como serpiente pero la otra pueden vivir en las ciudades viven en las ciudades viven en los parques viven en los jardines es tan astuto este animal que vive en los cinco planetas en los cinco continentes de la tierra y donde muchos sitios no hay otros animales ellas si están ahí se acomodan y saben vivir en todas las circunstancias impresionante esto por eso el señor le dijo a su pueblo sean astutos como serpientes porque tal vez van a tener que vivir en situaciones muy adversas pero miren que la serpiente en los sitios más adversos más complicados ojo viven bien y se multiplican por el árbol y en todas partes hay serpientes donde muchos otros animales no pueden vivir impresionante y hay veces que esta frase poco se conoce este mandato de la biblia que fue dicho directamente por el señor jesucristo nosotros vemos otros mandamientos pero hay algunos que no los vemos y son tan importantes como este digamos astutas porque logran sus metas aunque todo juegue en su contra ustedes saben que por la caída y la raza humana saben que por la serpiente cayó la raza humana segundo que la serpiente es muy astuta tercero que la serpiente es muy peligrosa entonces donde usted ve una serpiente si usted ve una serpiente en el jardín ¿cuál es la primera tentación? matarla así que para la serpiente ella vive en un mundo muy adverso para ella donde todo juega en su contra pero aunque todo juegue en su contra vive bien come vive se multiplica y vive bien sobre este planeta y vive en medio de la raza humana en medio de todos los animales en medio de todos los continentes y vive bien ¿le dice esto algo a usted? ¿le dice esto algo a la iglesia del Señor? ¿qué dicen ustedes? ¿será que por algo el Señor dijo que seamos astutos como serpientes o es por casualidad? no porque la iglesia también tiene que enfrentar muchas adversidades y todo ha jugado en la historia en contra del pueblo de Dios y estamos en tiempos donde muchas cosas juegan en nuestra contra donde están sacando leyes muchas cosas que juegan en nuestra contra mire el que está suelo y gale entonces ¿cuál es el mandato del Señor para este tiempo? ¿seamos qué? astutos como serpientes y mansos y sencillos como palos impresionantes yo cuando investigué todo esto yo decía impresionante este mandato del Señor a mí me habló mucho a través de este mandato pero es un mandato que casi hasta usted hoy se puede ir y olvidárselo a mí no se me olvida son cosas que yo digo si es un consejo del Señor es por algo y es bueno y para el pueblo de Dios con mayor no importa que allí hayan ateos no importa que el que gobierne sea esta si somos astutos como serpientes podremos vivir en los cinco continentes de la tierra en los jardines de los ateos bueno donde sea podemos estar y vivir bien comer bien multiplicarnos y dar la gloria y la honra a Dios si aprendemos a ser astutos como serpientes denle un aplauso al Señor hermano ojo con eso aunque todo juegue en su contra ya les dije come vive se multiplica vive bien sin importar tiempos peligrosos cambios de sitios cambios de clima extinción de otros animales ojo el animal con menos peligro de extinción en la tierra es la serpiente impresionante la astucia de este animal para acomodarse a los cambios y a lo que sea a ver si mira por ahí dígale a usted a nosotros los hijos de Dios no nos deben asustar los cambios ¿por qué? porque somos astutos ¿como qué? como serpientes y mansos como palos impresionante esto ¿cierto? diga astutos como serpientes y me puse a mirar en todos los niveles y resulta que si usted es astuto pero tiene la otra cualidad de la paloma usted puede aplicar la astucia en el hogar para llevar una buena relación de pareja para generar recursos se aplica a todos los niveles de la vida humana pero resulta que el pueblo de Dios poco ha sido instruido en esto y yo mirando esto debía haber una cartilla debía haber una escuela de esto en la iglesia del Señor porque si hay algo que necesitamos es esto los papás para crear los hijos como ven de ser pero hay veces no lo usamos somos muy simplones hay veces porque nos cuesta qué pensar sigo vamos adelante si me hace el favor y vamos a ver el otro la otra cita bíblica miremos esta frase y usted dirá pero qué va a decir este hermano de la serpiente con esta cita y respondió Abraham al rey de Sodoma he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo creador de los cielos y de la tierra que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo para que no digas yo enriquecí Abraham cuando yo vi esto y vi lo que el Señor dijo de la astucia de la serpiente yo dije impresionante resulta que la serpiente es autónoma en la vida e independiente desde el primer día que nace impresionante y hay seres humanos viejos que no son capaces de ser autónomos en la vida mujeres que si se les muere el marido se mueren de hambre hombres que si la mujer no trabaja entonces se mueren de hambre ellos porque son flojos hijos que si el papá los deja a los 15 20 años se mueren de hambre o llevan del bulto porque no aprenden a ser astutos como serpientes como dijo el Señor dígame la serpiente del primer día que nace es astuta es tan astuta una culebrita y flaquita y delgadita pero es capaz desde el primer día que hace defenderse mantenerse comer vivir crecer y multiplicarse sin la ayuda de la madre ni del papá ni de nadie solo la ayuda de Dios y de ella misma autonomía autónomos y que pasa eso es lo que dice el Señor por eso puse esta cita cuando Abraham le dice al otro no venga para acá eso es suyo tranquilo yo tengo un Dios Dios y yo soy mayoría yo no necesito usted solo con Dios seré enriquecido y no necesito que nadie diga lo enriquecí porque Dios y yo soy mayoría y yo soy autónomo y con Dios me valgo en la vida y no necesito de nadie autonomía impresionante esto y hay veces nosotros como cristianos no somos autónomos eso es lo triste de los gobiernos tenemos gobernantes que andan pidiéndole al uno y al otro hermano porque no hacen que sus gobiernos sean autónomos y hay veces nosotros nos pasa igual y enseñamos hijos a ser mantenidos a ser ahí dependientes de uno cuando nosotros vemos desde niños enseñar a nuestros hijos a ser perdónenme la expresión berracos y a ser echados para adelante yo me acuerdo que a los 12 años me fui de la casa y yo era capaz ya de mantenerme trabajar mantenerme comer y hasta abajo era ya a los 12 años pero no le pedí a nada a mi mamá ni a nadie hoy hay muchachos de 20 años 25 no hasta de 30 a ver dígale astutos pero no solo para el mal sino para el bien porque eso si son unos berracos a los 20 años para hacer el mal y chinita ya de 12 años son unas berracas pero para mantenerse y sobrevivir eso si no son berracas no son duras no son las duras las fuertes las valientes para legarle al papá y la mamá eso si ponganle la firma pero para ser autónomas si no entonces enseñemos a usted berraquito bueno venga para acá así me decían a mí no astutos como serpientes esto vamos a yo creo que toca hacer una escuela de esto es que es un mandato del señor es un mandato yo cuando me puse a investigar todo esto yo dije impresionante hermano no depende de nadie este animalito pero es autónoma y vive bien la serpiente tiene cuidado de todos yo me crié en un sitio donde había mucha serpiente mucha culebra había veces íbamos a limpiar una platanera y en un día podíamos matar 40 serpientes ojo 40 serpientes el día que más bien nos iba 20 y la serpiente es tan astuta yo me acuerdo que había veces hacíamos encierros de llamadas marranas para los que han estado en el campo y éramos hartos trabajadores entonces hacíamos un encierro así y había veces serpientes que estaban encerradas y claro iban trabajadores por un lado por el otro y ellas se quedaban y cuando ya estaba cerquita si uno medio se descuidaba ellas se salían y cuando la ve o se metían y se le volaban porque la serpiente cuida todos sus movimientos la serpiente cuida todos su entorno lo analiza muy bien y calcula los cualquier peligro y está mirando cómo poder evadirse para que no le hagan daño y hay veces nosotros como cristianos en vez de ser astutos como serpientes somos desimprudentes como no sé qué en vez de medir los peligros del entorno antes le ponemos el pecho no el señor dijo la serpiente cuida sus movimientos como cristianos cuidemos nuestras palabras cuidemos nuestras acciones cuidemos nuestras decisiones la serpiente anda con mucha cautela si él lo siente a uno por ahí ella se queda quieta pasó uno y yo ve el peligro y hasta luego el amigo es tan astuta para analizar todo su entorno vamos a ponerlo de otra manera es tan astuta para analizar cómo viene el área financiera y qué jugada hago amén mira que está su alegre astutos como serpientes no sólo era para lo espiritual era para todo que Jesús estaba hablando pero Jesús también dijo sean astutos como serpientes porque van a tener ojo lo que dijo Jesús antes de que se me olvide he aquí los envío como ovejas en medio de lobo en otras palabras dijo venga imagínese unas ovejas sin defensas en medio de un poco de lobos tenían peligro sí o no ah bueno entonces por eso sean astutos como serpientes porque muchos peligros les esperan mucho va a estar jugando en su contra usted sea cauteloso mira todo movimiento analice el entorno y entonces podrá vivir bien en los cinco planetas acomodarse a los diferentes medios de climas y situaciones y vivirás bien si ustedes creen que la serpiente es floja porque no diga porque desde el que nace aprende a defenderse en la vida mantenerse por eso se sabe que no es floja que es diligente y es inteligente a ver mira que está yo los flojos me los sacudo hermano o las flojas porque hay mujeres también más flojas que una cabulla en un bolsillo hermano aló 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 dirá este pastor ahora empezó a montárnosla aquí a dedicárnosla a las mujeres también no podía quedarse callado con las mujeres pero gloria a Dios porque hay mujeres virtuosas muy diligentes también amén analiza todo su entorno con mucha cautela usa la astucia para evitar sorpresas con los peligros o sea los peligros no la cogen por sorpresa así tan fácil pero hay cristianos que antes buscan el peligro y no se dan cuenta decían mi mamá le pasa la del marrano miran el agua caliente y van y meten el trompo así hablaban en mi tierra ¿no? miran que el agua está y antes van y pegan el chillio y se salen corriendo entonces caminemos en que en guardia analicemos el entorno la economía que está pasando con la economía en el mundo analicemos que está pasando en el país que está pasando con la carrera que yo tengo que viene que puedo ver a lo lejos tal vez me toca aprender a volar de un árbol a otro o tal vez si vivo en agua dulce también tengo que aprender a vivir en agua salada y bien a ver mire el que está yo veo que usted es un hombre inteligente o una mujer si ve por ahí alguien yo le veo así esas le dice algo esto bueno ahora vamos a mirar esto la paloma cuáles son las cualidades de la paloma diga es uno de los la paloma significa limpieza de corazón limpieza porque aunque usted le haga cien males a la paloma ella no le va a devolver ni uno es una es un animalito de una cualidad limpia de corazón es tierna en cambio la serpiente no usted vaya a pise una serpiente no y a correr papá y si no mire y Jesús Jesús no dijo tenga veneno como la serpiente no dijo sea astuto como serpiente pero tenga el corazón de la paloma la naturaleza en otras palabras para que me capten mejor tengan la astucia de la serpiente y unanla con la naturaleza del espíritu porque acuérdese que al comienzo la astucia de la serpiente se unió con la naturaleza de Satanás para llevar al engaño a la humanidad y a la muerte pero Jesús le dijo ahora va a ser diferente ahora van a usar la astucia de la serpiente con la naturaleza del espíritu santo para llevarle vida a la humanidad y evitar los peligros sobre la tierra y vivir bien sobre este planeta aunque sean diferentes a los demás cuánto dan gloria a Dios por eso hermanos eso es lo que el señor quería decir cuando dijo esto la naturaleza del espíritu produce el fruto del espíritu por eso cuando un hombre un esposo una esposa es astuta como serpiente pero tiene la naturaleza del espíritu santo entonces la astucia no la usará para su propio bien y su egoísmo y para sacar provecho sino que la usará a la manera del amor de Dios para bien de los dos con limpieza porque la astucia se puede usar para lo bueno o para lo malo depende la naturaleza que lo gobierne aló porque cuando usted va a un diccionario puede ver que la astucia es como para usada para engañar ¿sí? pregunta que no la astucia según el señor puede ser usada para lo bueno o puede ser usada para lo malo depende de la naturaleza que la gobierne hay una persona astuta pero con la naturaleza del espíritu santo el fruto del espíritu pues seremos diferentes y así como la serpiente fue capaz de llevar a la muerte a la humanidad con la naturaleza del espíritu estas dos cualidades unidas funcionando dijo el señor harán una mezcla tan perfecta que podrán sobrevivir en medio de los peligros y llegar hasta lo último de la tierra y llevar vida a la humanidad impréscita coloquémonos en hola te invitamos a que te suscribas en el botón rojo así es aquí abajo dale me gusta activa la campanita de notificaciones y entérate de todo nuestro contenido lluvias de gloria eterna